Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. El tema que traemos hoy a su consideración responde a un inusitado interés por parte de alguna prensa especializada convencida de que se trata de un error ampliamente compartido y que, no obstante, puede resultar gravoso porque es merecedor de una sanción. Y lo más preocupante es que serán muy pocos los usuarios que no estén en estos momentos infringiendo una norma del código puesto que, ¿quién no circula con su vehículo portando en el espejo retrovisor interior una medalla, una bandera, una pata de conejo o el bote que lo perfuma? Efectivamente, como hemos dicho, son mayoría los que tienen esta costumbre y, por tanto, mayoría los posibles denunciados. Según las normas en vigor, está expresamente prohibido colgar de ese espejo elemento alguno porque interviene directamente en la visibilidad del conductor que permanentemente pierde una zona importante de visión precisamente debido al espacio que ocupa lo que cuelga del espejo. El problema que vemos es que se trata de una opción elegida por una gran mayoría de usuarios y que no será fácil eliminarla porque no faltan los conductores que no acaban de creerse que pueden ser denunciados. Aunque el texto sea repetitivo, creemos conveniente detallar las exigencias en vigor que la Dirección General de Tráfico nos recuerda de una inflación que pocos conductores conocen, como ya hemos dicho, pero que puede implicar una sanción de 200 euros si fueran sorprendidos por los agentes. Repetimos que un simple ambientador colgado en el espejo retrovisor interior es sancionable porque así lo recoge el artículo 19 del Reglamento General de Circulación. De hecho, se especifica claramente que llevar objetos colgados de retrovisor que obstaculice la visibilidad del conductor, como un ambientador o cualquier otro tipo de adorno, está prohibido y puede resultar en una multa al ser una infarción. Sin embargo, no se especifica el tamaño exacto a partir del cual se considera el objeto que dificulta la visión del conductor, por lo que quedará a la interpretación de los agentes de tráfico. Eso sí, deja constancia de que dará igual que se trate de adornos, crucifijos, rosarios, peluches, llaveros o cualquier otro. Por cierto, señoras y señores, que hemos podido comprobar la intencionalidad de algunos en cuanto a concretar qué es exactamente lo denunciable, centrándose capciosamente en la bandera de España, cuando en la realidad, tal y como reflejamos en los párrafos anteriores, es denunciable cualquier objeto. Conviene tener en cuenta esta exigencia, entre otras razones, porque está tipificada como infracción en el artículo 19 del Código y, como saben, el hecho de no conocer la ley no nos exime de responsabilidad. ¡Feliz fin de semana! Hasta lunes, señoras y señores, buenas tardes y gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, señoras y señores, por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar. Tiempo de información que comenzamos con los titulares. Arrancaba anoche con la pegada de carteles la campaña electoral para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Continúa ExpoLiva 2023 hasta mañana sábado con premios, masterclass, degustación y distintas iniciativas con las que engrandecer el sector oleícola y a nuestra provincia. Hablaremos de las medidas que ha tomado el Gobierno para hacer frente a la sequía, que tanto preocupa con las altas temperaturas. Por ello, también, el Ayuntamiento de Andújar ha iniciado el proceso de limpieza y desbroce de solares del municipio. Hoy dan comienzo las cruces de mayo con cuatro enclaves de cofradías hermandades en distintos puntos de nuestra ciudad. Y en la agenda haremos un repaso por el intenso día y fin de semana en el que tendremos, por ejemplo, San Eufrasio, San Isidro o la novena. Se lo contamos. Como les decíamos anoche con la pegada de carteles, a partir de las 12 de la noche comenzaba la campaña electoral para las próximas elecciones municipales 2023 del 28 de mayo para las que el Boletín Oficial de la provincia de Jaén publicaba el pasado 2 de mayo las siete candidaturas que concurren a las elecciones en nuestra ciudad. El Partido Popular con Francisco Carmona Limón como candidato. Andalucía por sí, con Encarna Camacho Muñoz a la cabeza. Andalucía Izquierda Unida Podemos con Andújar con el candidato Juan Francisco Cazalilla Quirós. Partido Socialista Obrero Español con Pedro Luis Rodríguez Sánchez encabezando la lista. Y además de estos cuatro partidos políticos que actualmente tienen representación en el Gobierno Municipal, también se presentan Ciudadanos con Pedro Gallardo Núñez como candidato, Vox con María Carmen Peinado Muñoz como primera de la lista y el Partido Independiente y Liturgitano, encabezado por Eugenio Joaquín Martínez Martínez. Estos son los siete partidos políticos que se presentan a las elecciones de nuestra ciudad, dos mujeres y cinco hombres como candidatos a la Alcaldía de Andújar. Estaremos muy pendientes de toda la información de esta campaña electoral y por supuesto se la contaremos aquí en Radio Andújar. Continúa Expo Oliva 2023 que como ya saben se sigue celebrando en Jaén y hasta el 13 de mayo. En estos días hemos vivido, por ejemplo, en el stand de la Diputación, masterclass sobre el aceite de oliva virgen extra y el espárrago blanco y degustación de tapas a cargo del prestigioso cocinero Rodrigo de la Calle. Que cuenta con Estrella Michelin. También la Asociación Española de Municipios del Olivo ha otorgado una docena de premios en las cinco categorías establecidas en los mismos, entre las que se han reconocido distintas iniciativas y entidades de la provincia jiennense. Algunas de las categorías han sido, por ejemplo, la difusión de la cultura del olivo, modalidad a la mejor almazara o mejor gestión ambiental del olivar, entre otras. Además, ayer el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ponía en valor la oportunidad de esta Feria Internacional del Aceite en cuanto a que las empresas presenten sus últimas novedades tecnológicas en cuanto a maquinaria e innovación agrícola. En esta línea, Reyes ponía como ejemplo el tractor de la empresa New Holland, que utiliza como combustible ecológico el metano que se produce a partir del gas que generan los desechos del ganado. Esta innovación permite al agricultor ser autosuficiente porque puede conseguir la energía que necesita su tractor aprovechando el gas producido tras la descomposición de determinados residuos animales como las heces o los orines. La edición del número 21 de Expo Oliva también ha acogido un simposium científico sobre el sector del aceite de oliva de Túnez, país invitado por primera vez en la historia de esta feria. Reyes participaba en esta apertura del encuentro que se titulaba El aceite de oliva de Túnez entre tradición e innovación, un exitoso camino hacia la calidad que permite estrechar lazos entre los sectores oleícolas jiennense y tunecino. Túnez es el primer país, la primera vez que se hace y su vinculación con la expolidad prácticamente se remonta al inicio de esta feria. Este simposium es una gran oportunidad para conocer más en profundidad el sector aceitero de este país que se encuentra entre los principales productores de aceite de oliva del mundo. De hecho, Túnez, detrás de España, Italia y Grecia, es el cuarto país productor de aceite de oliva del mundo que también está sufriendo la sequía como sucede en España y por eso la producción del año pasado también fue importante su reducción respecto a lo que forma parte de esa campaña normal que puede llegar a alcanzar. Por eso, además de su capacidad productiva que es importante, también Túnez es uno de los principales exportadores a nivel mundial del aceite de oliva y comparte con España intereses comunes en oportunidades pero también en preocupaciones. Por eso creo que experiencias como esta pone de manifiesto la necesidad de ir de la mano aquellos países que somos productores de aceite de oliva. No somos competencias, somos complementarios porque muchos los retos que tenemos, menos del 2% de la población mundial consumen aceite de oliva. Por lo tanto, nuestro trabajo común en todos los países productores es conquistar nuevas cocinas, conquistar nuevas paladares porque además tenemos argumentos para ello. Hablar de aceite de oliva virgen extra o hablar de aceite de oliva es hablar de salud, es hablar de la importancia que tiene desde el punto de vista medioambiental, es hablar de lo que supone un instrumento y un cultivo para fijar y mantener y mantener la población en el territorio. Es un producto clave en cualquier cocina que se precie. De eso la UNESCO declaró la dieta mediterránea patrimonio mundial. Por su parte, la embajadora de Túnez en España, Fátima Omrani, ha recordado la presencia del sector oleícola tunecino en ExpoLiva prácticamente desde sus inicios, aunque no como país ha invitado, pero sí como socio. Hemos estado en ExpoLiva desde el inicio como socio importante, como apuesta para la importancia del sector de aceite de oliva para nuestros países y nuestros territorios. Pero por primera vez hemos intentado y esperamos que sea seguramente un éxito hablar al demás de lo que es el comercio, de lo que podrían ser relaciones económicas, hablar de lo que nos une este producto, fruto de nuestras terras y de lo que aporta a nuestro patrimonio y también de lo que estamos haciendo para contribuir a un desarrollo sostenible de este sector tan importante para nuestras economías. Tenemos aquí un panel de expertos que nos van a hablar de patrimonio, de cultura, de cambios climáticos, de intercambio económico y muchas más ideas. Pero quería resaltar que la organización de este simposio es para demostrar a nuestros amigos en Jaén, en España, en el mundo, que proponer a Túnez ser el primer país invitado en el honor no viene de la nada. Viene de un reconocimiento que Túnez es un actor faro, importante, que de país de granel se ha vuelto a país de excelencia en el sector de aceite de olivia, lo que fue demostrado con los números de premios que han conseguido las empresas tunecinas, los aceites tunecinos a nivel internacional y sobre todo en el prestigioso Mario Solinas del año pasado, el 22, con seis premios para empresas tunecinas de los 18 que entrega el Consejo Oleico Internacional. No olvidemos que, por supuesto, el Ayuntamiento de Andujar también está presente en ExpoLiva 2023 dando a conocer sus bondades y nuestra tradición olivarera y estableciendo contactos comerciales con otros profesionales del sector con un expositor en el que las empresas pueden mostrar sus productos de manera gratuita durante toda la feria. Y algo que también preocupa en ExpoLiva y a los agricultores es la sequía. El gobierno ha anunciado un paquete de medidas para hacer frente a este problema que incluye 784 millones de euros para el sector agrario y para inversiones de infraestructuras hidráulicas, entre otras algunas medidas que detallaba el ministro de Agricultura Luis Planas son las siguientes. Ayudas directas por valor de 636 millones a la ganadería, agricultura y apicultura, devolución del IBI por 53 millones de euros de 2023 a más de 200.000 explotaciones, ayudas para contratar seguros agrarios contra la sequía, aplazamiento del pago de cuotas sociales durante cinco meses a más de 730.000 trabajadores y prórroga en la reducción de peonadas para acceder al subsidio de desempleo agrario que se podrá cobrar con 10 peonadas, exención del IRPF y sociedades por las ayudas de la PAC y flexibilización para acceder a las ayudas de la PAC y ampliación hasta el 30 de junio de las solicitudes. También una serie de inversiones para construir infraestructuras hidráulicas, doblar la reutilización de aguas urbanas y reducir los cánones y tarifas de la regulación del agua para las explotaciones afectadas. Casi 700 millones de euros en actuaciones prioritarias en las cuencas más castigadas para mejorar los recursos hídricos. Rebaja de cánones 57 millones de euros en exención de hasta el 100% del pago del cánon de regulación y la tarifa de regulación del agua. 36 millones de euros destinados a obras hidráulicas como estaciones de bombeo o mejoras en embalses. Además, en el decreto que ha salido del Consejo de Ministros se incorporarán también cambios legislativos para limitar el trabajo al aire libre ante episodios meteorológicos extremos. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos COAG considera insuficiente el Real Decreto de Ayudas aprobado hoy por el Gobierno para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario ya que la grave afectación en el campo requiere apoyos de mayor calado. El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía y más de 5 millones de hectáreas de cereales no tendrán apenas cosecha. Ha valorado también las ayudas directas a la ganadería extensiva, principalmente ganaderos de carne y leche de ovino caprino y vacuno porque pueden suponer a corto plazo un pequeño balón de oxígeno para afrontar la alimentación suplementaria del ganado con forrajes ya que no hay apenas pastos. Bueno, desde Cooperativa agroalimentaria creemos que el gobierno central no ha entendido nada de lo que está ocurriendo en el campo. Es verdad que tenemos que distinguir entre esas medidas estructurales y coyunturales pero lo que queremos con crecciones mensajes más concretos es dónde se va a invertir y cómo se va a invertir y cuánto dinero vamos a invertir realmente en traer agua a Andalucía. Los agricultores y ganaderos andaluces no podemos esperar más. Llevamos invertido muchísimo dinero somos el motor de Europa y lógicamente nuestras explotaciones pues en el caso de la ganadería pues se están se están muriendo y en el caso de de nuestra agricultura pues se están secando nuestros nuestros campos. Tenemos que dar estabilidad a esos agricultores y ganaderos y por tanto exigimos medidas concretas con estómetros definidos y no regalar oídos. Más noticias el Ayuntamiento de Andújar a través del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha iniciado el proceso de desbroce y limpieza de los solares ubicados dentro del casco urbano de la ciudad. Esta medida se ha adelantado dos semanas respecto a lo previsto debido a las altas temperaturas que afectan a la zona y tienen como objetivo prevenir posibles incendios por la presencia de vegetación seca. Tal y como ha explicado Juan Francisco Cazalilla responsable del área durante el proceso se intervienen los solares de propiedad municipal realizando tareas de desbroce y limpieza correspondientes y se pedirá y aconsejará a los propietarios de solares privados que comiencen con las mismas tareas a fin de eliminar todos los riesgos posibles. En el casco urbano de Andújar nos dicen entre solares particulares y de diferentes administraciones públicas se estima la existencia de alrededor 65 solares de diferentes tamaños y ubicaciones. Por su parte también ha enfatizado la importancia de la tarea de desbroce tanto para la prevención de incendios como para mantener entornos saludables y habitables porque esta medida contribuye además a mejorar la convivencia entre vecinos y prevenir los problemas derivados de la falta de mantenimiento como plagas de insectos o basura difícil de eliminar debido a la vegetación excesiva. Con estas actuaciones desde el equipo de gobierno reafirman el compromiso con el cuidado del medio ambiente y la promoción del entorno urbano limpio y seguro para todos los vecinos y vecinas de Andújar decía Cazalilla entienden que la preservación del entorno natural es una responsabilidad compartida y como administración local están comprometidos a liderar estos esfuerzos concluía. Y de cara al fin de semana ya se lo adelantábamos toca cruces de mayo que comienzan hoy nos lo detallaba Alfonso Soto lo escuchamos. Este año las cruces vienen celebrándose como habitualmente la segunda semana de mayo a la cual este año coincide 11, 12 y 13 este año 12, 13 y 14 12, 13 y 14 sí este año entra en concurso cuatro cruces que una es la cofradía del gran poder que está ubicada en la plaza Marcos Beato Marcos Criado otra es la de Santa María de la cofradía de la esperanza que está ahí en la plaza de Santa María otra está en la calle Veracruz de la cofradía de la Veracruz y otra es la de la Soledad de la cofradía de la Soledad que ya está en la calle Villegas al final por donde sale la procesión Semana Santa de yo como veis que este año pues prácticamente han sido algunas menos hoy organizar una cruz de mayo pues requiere de un gasto también a la cual nosotros nos hubiese gustado poder subir la cuantía del premio para así animarlo pero estamos trabajando de que en años sucesivos esta fiesta pues no se pierda sino que vaya cada vez más nosotros las cofradías si pedimos que tanto la colaboración y sobre todo la hostelería porque como es natural necesitamos ayuda de ellos no quejas y entonces pues en vez de ponernos pega para la hora de organizar una cruz pues deben de apoyarnos ¿por qué? porque prácticamente en Andújar los beneficiarios de todo lo que se organiza por parte de las cofradías pues son precisamente la hostelería ¿por qué? porque mira por ejemplo este año hemos tenido la semana santa una semana santa de que hacía ya años que no se celebraba como este año con la afluencia de gente que había en la calle eso las cofradías tienen que hacer un gran esfuerzo y poner un gran valor en la calle y entonces tener en cuenta que todo lo que se organiza lo paga prácticamente el ciudadano ¿no? entonces como es natural nosotros quisiéramos que alguna vez lo que es el gremio de la hostelería yo no estoy diciendo que nos den dinero ni nada pero sí colaborar yo aquí animo a que al pueblo Andújar y a todo el mundo y a los cofrades que se vuelquen en esta fiesta tan singular como son las cruces de mayo porque es una fiesta cultural y sobre todo aquí es donde tenemos el apoyo prácticamente de los grupos jóvenes los grupos jóvenes que son el futuro de las cofradías entonces eso sí tenemos que tenemos que cuidarlo e intentar animarlos cada vez más porque porque las cofradías prácticamente nos estamos haciendo mayores nos estamos haciendo mayores y necesitamos el relevo de esos grupos jóvenes entonces esos grupos jóvenes son los que necesitamos que prácticamente el ánimo todo que podamos dárselo a ellos porque es el futuro de la semana santa de Andújar y el futuro es de nuestra fiesta entonces yo desde aquí animo a todas las cofradías y principalmente a estas que van a montar las cruces porque cada cruz también va acompañada de su pequeña estación de penitencia entonces ahí es donde vemos la cantera esa cantera hay que cuidarla y entonces yo animo a las cofradías y espero que el pueblo de Andújar sepa apreciar el trabajo que vienen haciendo las cofradías por seguir con nuestras tradiciones y por seguir intentando sacar lo mejor de ellos porque la verdad hoy cualquier cosa que hagamos vale un dinero una cruz de mayo vale un dinero montarla y prácticamente no queremos que se nos trabe nada ni nada sino que se nos facilite ¿por qué? porque son un grupo de pequeñas personas las que trabajan para que podamos sacar adelante todos los acontecimientos de las cofradías que tienen durante todo el año pues entonces yo desde aquí quiero animar al pueblo de Andújar que nos dé ese calor y que visite las cruces porque yo creo que las necesitamos las necesitamos mucho porque estamos en época de verdad que necesitamos la ayuda de todo el mundo la necesitamos todos y entonces que mejor que demostrárselo asistiendo a estas cruces que van a tener un servicio de bar un servicio de todo y vamos a ver si el año que viene pues podemos potenciarla y sacar más el sábado a partir de la una del día el jurado pasará por las cruces para elegir las que han ganado el jurado estará compuesto con personas de la agrupación representantes también del ayuntamiento y algunas personas más que pondremos de de historias de artística de como historiador para que también darle más realce a ese jurado entonces eso será el sábado a partir de la una pasará y el domingo a partir de las 12 de la mañana pues hará entrega de los premios de las cruces que hayan ganado hay unas bases creadas de la agrupación donde se exige una serie de requisitos para para entrar en concurso la agrupación da un primer premio de 300 euros un segundo de 200 y un tercero de 100 euros que nosotros nos gustaría que la cuantía fuera mayor fuera mayor pero claro los medios que tenemos nosotros la agrupación tampoco podemos decir da más porque no tenemos capacidad para decir vamos a agrandar nos gustaría nos gustaría porque yo sé que en el momento que hubiera más premios más cantidad las cofradías si se montaran porque con esto quedamos prácticamente para adornar y comprar las cuatro flores que hay luego ya todo tiene que sacarlo de trabajar esfuerzo y está faltando de su casa y está ahí para intentar algo para ayuda de la cofradía para poder seguir arreglando enseres suyos y haciendo enseres nuevos con que yo aquí no animo nada más que al pueblo Andújar que lo acompañe también lo hacía el responsable del área de festejos Juan Lucas García que nos contaba que las cofradías y las hermandades de nuestra ciudad se esfuerzan cada año por superarse y además va a ser un fin de semana frenético en nuestra ciudad recordemos que también es la verbena de San Efrasio y la procesión de la Virgen de la Cabeza hasta la ermita en nuestro municipio que tiene como protagonista a la diferente cofradía de Andújar que un año más participarán en las cruces de mayo y como bien ha dicho Alfonso el presidente tendrá lugar del viernes 12 al domingo 14 de mayo un acontecimiento como no que tiene lugar cada segundo fin de semana de mayo en nuestro municipio y que envuelve esa alegría la música las primaveras en las calles las plazas de Andújar en las que se puede vivir un gran ambiente disfrutando de los distintos montajes y altares que las distintas corporaciones preparan para este fin de semana tal y como ya ha dicho también el presidente de la agrupación Alfonso este año también volverán a concurrir a la celebración la hermandad del gran poder como bien ha dicho en la plaza del Beato Marcos Criado junto a la parroquia de San Miguel la hermandad de la Esperanza en la plaza Santa María la hermandad de la Veracruz en la capilla Nesa San Bartolomé y la hermandad de la Soledad que se instalará su cruz en la capilla de la salida de la corporación la calle Villegas hermandades por supuesto como no que hay que agradecer enormemente ese esfuerzo que hacen y que además y ya que además que sus cruces son también una excusa para disfrutar de una jornada de convivencia también ofrecen un verdadero espectáculo a todos los vecinos y vecinas y visitantes que serán partícipes de esta fiesta de las cruces de mayo porque no solamente presenta su cruz para la gente sino en la barra sino que además realiza una serie de actividades para todos los públicos bien el gran poder bien la esperanza en la cual participan exhibiciones sevillanas grupos locales con lo cual no solamente es el visitar el adorno de la cruz sino que además hacen una serie de actividades que eso al final lo que hace es engrandecer aún más esta fiesta una fiesta que además de la coordinación con la agrupación de cofradía también contará con la colaboración de la policía local también que velará por el buen desarrollo de todos los actos como hemos dicho especialmente como también ha dicho Alfonso durante esas procesiones juveniles e infantiles de las hermandades participantes no olvidemos que es el futuro es la cantera de nuestra de nuestra semana santa por lo tanto le tenemos que dar esa importancia fundamental que tienen los grupos jóvenes hoy en día en las cofradías desde el ayuntamiento de Andújar seguimos impulsando nuestras tradiciones en este caso de la mano del colectivo COFRADE que como siempre decimos no solo trabaja en cada semana santa sino también sino también que sirve para dinamizar la oferta cultural y de ocio durante diferentes épocas del año movilizando e invitando a la participación a cientos de personas sin más solo esperamos que estas cruces de mayo vuelvan a ser todo un éxito en cuanto a la acogida y solo me queda invitar a todos los andujareños y andujareñas a que participen disfruten de esta celebración sin lingular que también se convierte en un reclamo para los visitantes de la comarca y de la provincia será sin duda un gran fin de semana para la ciudad debido a esa coincidencia con la verbena popular de San Ufrasio y también como no con la procesión de regreso de la Virgen de la Cabeza a su ermita y en la agenda del día hoy el delegado territorial de turismo cultura y deporte José Ayala realiza una visita técnica a las obras de la muralla Luis Vives de Andújar acompañado por técnicos y arquitectos de la delegación también Alma Cámara concejala de educación presenta la nueva edición de la feria de las ciencias por la noche además de las cruces de mayo que ya hemos escuchado también Andalucía por sí presenta la celebración del mitin concierto con Ruta 80 como acto central de campaña y se celebrará a partir de las 9 de la noche en la Plaza de España y a partir de las 9 y media en la Peña Flamenca Los Romeros cante Isco Heredia y al toque Julio Romero en homenaje al galardón Rafael Romero que este año recuerden será otorgado a Eva la Hierbabuena el próximo 20 de mayo en el fin de semana no se olviden que tendremos San Eufrasio hoy con triduo y homenaje a los mayores también San Isidro en las pedanías a la Arilla o el traslado de la Virgen de la Cabeza a la Ermita finalizando la Novena un fin de semana muy completo y que podrán ver con más detalle en la agenda que como cada viernes publicamos en nuestras redes sociales recuerden que el lunes 15 de mayo es festivo local por lo que podrán seguir en redes todo lo que ocurra en el fin de semana y nos volvemos a escuchar con el enclave informativo el martes gracias que tengan un feliz fin de semana Radio Andújar profesionales al servicio de la información y nos vemos en el próximo